Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la Mañana del Once. Con el gusto de siempre los recibimos a través de Canal 11 de Punta del Este, también del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Y recuerden nuestra página para seguir toda la programación de Canal 11, www.canal11.ui. El saludo a los televidentes en el departamento de Rocha, que nos siguen permanentemente aquí en la AMIA, hablará con nosotros. El subsecretario del Ministerio de Turismo estará aquí en el piso, también planteando una serie de situaciones de cómo vamos a seguir adelante con esta realidad de la pandemia y el tema del turismo. Y también nos estará visitando el mentalista Luis Orsi. Varias de las cosas que están ocurriendo, Orsi las vaticinó. Profundizaremos con todo esto después de la pausa. Seguimos compartiendo en vivo la Mañana del Once. El 23 de mayo del año 2020, el mentalista Luis Orsi dijo la región tendrá la llegada de una especie de langosta antes nunca vista. El 20 de mayo, en junio, apareció la plaga de esta langosta que no ha llegado a suelo uruguayo, pero las autoridades están atentas porque la manga de langostas anda en territorio argentino. Hablando de otros fenómenos, Luis Orsi también había hecho una predicción que dice, un ministro multicolor renunciará. Esto yo lo estaba viendo, fue en otro canal. Esto fue en el 2019, principio del 2020. En principio del 2020. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido. Muchas gracias Marcelo por la invitación. Un placer. Bueno, todas cosas que uno dice, bueno, creer o reventar, la verdad, porque el anticipo de un ministro multicolor que dejaba el cargo, evidentemente se refiere al caso del canciller Ernesto Talvi. En el caso de que habrá amenazas de bombas en instituciones del Estado, tenemos el explosivo en la brigada antidrogas, en el tema de las amenazas a jueces y fiscales, que eso ya lo dijiste hace ya más tiempo, creo que fue en el 2011, que decías, a Uruguay se le va a complicar la cosa cuando empiecen a amenazar a jueces y a fiscales, cosa que en Uruguay era impensable, no existían en tiempos de democracia amenazas a un juez o a un fiscal. Hoy las tenemos por todos lados. Hay varios que han sido amenazados de muerte, jueces y fiscales y otras autoridades del Ministerio del Interior, por ejemplo. Uno ve estas cosas y dice, la pucha, este tipo le pega y le dan ganas de decir, bueno, a ver, Luis, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Y un poco es esa la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué panorama ves vos de lo que es toda esta situación desde el punto de vista económico, social, sanitario? Bueno, siempre que he hecho las predicciones, antes hacías muchas más cuando era más chico y tenés que estar pendiente del día a día cuando te preguntan de los temas, porque si no, no tenés la información como para manejarlo. Y no es en dos segundos que te la puedo brindar, porque hay toda una proyección hacia ese caso. Lo que tú estás mencionando ahora, incluso lo de la renuncia del Ministro, se empieza esa proyección a fines del año pasado, del 2019, en el semanario ECO de la ciudad de Colonia, donde... Ahí escribís, vos tenés una columna. Tengo una columna ahí semanal e incluso cada 15 días hago predicciones variadas, que incluso la directora del semanario cada semana sale como asombrada, porque algunas han tenido un par de meses nada más para que se concreten. Y yo lo que creo que Uruguay venía bien, si vamos a hablar a nivel nuestro, del país, venía bien en la región, muy bien parado. En marzo, yo le había pronosticado este semanario que julio, incluso lo hice en un círculo todo julio, con un marcador, y septiembre, de julio a septiembre, nosotros teníamos un proceso de que el COVID-19 se iba a ir. De hecho, fines de junio, antes de que se reactivaran las escuelas, Uruguay estaban 15 casos y esperaban ansiosos que en pocos días se terminara porque cada vez no se estaban registrando y se estaban yendo los que quedaban. Y yo me sigo manteniendo que Uruguay hizo al revés, reactivó las cosas cuando se le estaba ya yendo de las manos para lograr lo positivo. No digo que no se esté logrando, pero el tema que convivimos en una sociedad que es rebelde, que cuando vos decís que hay que cuidarnos, no todos se cuidan, y que los que se cuidan están siendo solo los que mantienen ese rango del nivel de que esto no esté peor. Pero cada vez, cada día que pasa, tú ves más reactivación de personas que creen que el problema ya pasó. Entonces, para mí, lo pasé de positivo a negativo, lo de julio a septiembre, ahora es como que se reactivarían lo que fue el comienzo de las escuelas, reactivar los shopping, reactivar todo, es como que no estamos todavía, no era el momento. Fue un error. Yo pienso que sí, que es un error porque se va a reactivar, que incluso tengo una predicción de que se va a tener que echar marcha atrás en las escuelas, en las escuelas, estamos hablando de un número de cientos de miles de niños que a donde vayan un par de niños, que ya está pasando inclusive, en liceos y en escuelas, lo que pasa es que todavía es manejable, es uno, un caso, dos casos sueltos, pero digo, esto es como encender pólvora. O sea que habría que dar marcha atrás en las próximas semanas en Uruguay a nivel escolar, con esta reapertura de la educación en función de que, bueno, como dijo el Presidente, para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario y habrá que volver a lo que era hace algunas semanas con la inactividad en algunos sectores. Para mí lo que puede ayudar justo es la condición de que va a haber al fin esas vacaciones de julio de dos semanas. Que en un principio cuando se estaba hablando de retomar, se decía de que no iban a haber vacaciones. Bueno, es lo más certero dentro de todo que haya ese espacio, porque nosotros tenemos la gripe de todos los años normal, donde las defensas bajan, la gente no se cuida, se desabriga, está la calefacción, bajás, salís a la calle, agarrás un golpe de frío. Pero pienso que yo lo estiro de julio a septiembre ahora a lo negativo. A lo negativo, a decir, estamos propensos a que esto se dispare como pólvora. Pero esto podría llegar a tener una situación como, por ejemplo, sin ir a la situación de Brasil, porque ahí ya hay un manejo institucional bastante irresponsable de la cosa, cosa que en Uruguay creo que todos coincidimos en que no. Pero una situación como Argentina, una situación como algún país de Europa, que de repente creían tener las cosas controladas, aflojaron un poquito a las hinchas, se les dio vuelta al recado, como dice el Ministro del Interior. ¿Podría pasar algo así en Uruguay? Podría pasar, pero ni siquiera hablaría de lo que está sucediendo en la Argentina, porque incluso son 30 millones de habitantes. Está bien, pero proporcionalmente. Nosotros, ahí está, con 3 millones, que hablemos de cientos de casos y de miles de casos, ya es demasiado para nosotros, porque somos 3 millones. Entonces, creo que Uruguay venía muy bien a lo que es el ejemplo a nivel mundial. Y bueno, era mantenerse. Yo prefiero 2 meses más de reposo que padecer después 8 más de quietud y de más complicaciones. Y de punto de vista laboral, porque hablamos de lo sanitario, ¿verdad? De cuidarnos para no contagiarnos, para mantener las conductas de la distancia social, uso de barbijo, etcétera, etcétera. En lo económico, está habiendo un deterioro subyacente gravísimo. Bueno, cantidad de gente sin trabajo, empresas que han cerrado y no van a poder volver, dificultades, no solamente a nivel nacional, que decimos, bueno, buscaremos... No, es a nivel nacional, regional, mundial. Es un problema de una magnitud muy importante. Y desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que avizoras vos? Bueno, yo en el semanario, lo cito porque está la fuente confiable de lo que voy a decir. A principios de año yo decía que Uruguay va a abrir nuevos mercados fuera de lo que es el marco sur. Iba a generar nuevos tratados de comercio con países que no estaba tratando. El hecho de lo que es el país va a tender a abrir fuentes de trabajo nuevas. Y hace mucho tiempo, en una entrevista que nosotros tuvimos, yo decía que cuando hablamos del niño, ¿te acordás que se cayó en España? Yo decía que cuando sucede un hecho a nivel mundial que la naturaleza golpea, es que la gente cambia. Cuando hay un terremoto, que ves que mandan perros israelíes a otro país, pero si acá se le cayera la casa a alguien, no mandan la ayuda necesaria, son los vecinos los que ayudarían y algo de lo que puede ser el Estado de ese país que ayudaría a esa catástrofe, vamos a ponerle. Pero creo que esto, lo del COVID-19, le está haciendo replantearse a las personas la enorme voluntad de cuidar lo que tiene. Y es ahí donde creo que la conciencia de una persona se puede despertar o no, porque ves que hay personas que le decís que manejan con cuidado y te pasan a 180 kilómetros, te siguen pasando a 180 kilómetros sin importarle nada. Entonces yo creo que acá la importancia, con el esfuerzo que se va a hacer, porque claro, todo el mundo quiere trabajar, pero no se quiere cuidar. Entonces es como decir, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Acá hay un punto de que las personas tienen que abrir esa conciencia de cuidarse día a día, más que el que quiere trabajar para poder continuar de trabajar. Si tú abrís las fábricas y se infestan los empleados, la fábrica para, por más que quiso abrir. Entonces es una conducta general, no solamente que los empresarios abran la llave o le den la llave para que esto se reactive. En tu mirada, esto del COVID-19 es real, partimos de esa premisa, pero ¿es algo de laboratorio? ¿Es algo de manejos entre las potencias China y Estados Unidos que salió mal, se fue de las manos? No, no se fue mal, sino que es un testeo. Porque incluso yo tengo otra predicción que después del COVID-19 viene otro peor que el COVID-19. Entonces esto es... Gracias para un viernes, es ideal una noticia así, ¿no? Decir, che, vamos a hablar de... Esto no es nada, se viene algo peor todavía. Sí, digo, no te voy a decir que va a ser... No es para reírse, pero la verdad es que me causa sorpresa. No es inmediato, pero es un testeo, ¿no? Digo, esto es así. Digo, si miramos los miles de personas que han muerto en el mundo, muchos de ellos podían haber sido evitables si se hubieran cuidado, si hubieran tenido responsabilidad. Hoy por hoy una persona cuando hoy está internada en el CTI, padeciendo eso, se podía haber evitado eso. Hay gente que a veces cree que no le va a pasar, no se cuida, y después sufre las consecuencias. Pero esto es una antesala de otra cosa que viene peor. Y antes de que me hagas la otra pregunta, ¿y se va a modernizar el barbijo? Hoy el de tela que tenemos se va a modernizar. Vamos a tener un barbijo transparente de policarbonato con filtros que lo vas a comprar como un par de lentes. Cuando vas y te elegís un par de lentes. Quiere decir que la industria de los barbijos se va a disparar, digamos, el que se ponga a hacer barbijo va a... Eso ya se está viendo, ¿no? Pero me quiero tener un segundito para que amplíes. ¿Opinás de que esto del COVID-19 es algo manipulado? Sí, sí. ¿No parte del mercado Wuhan de comer lagartos y de comer murciélago? No, lagartos no murciélago. ¿Es un virus de laboratorio? Es un virus de laboratorio que no se fue de las manos, ¿no? ¿Y con qué objetivo? ¿Con depurar la población mundial? ¿Cuál es la idea? Y quizás la palabra podría ser por ahí, pero es como un ensayo. Este es como una antesala. Entonces están testeando, digamos, quién toma precaución. Es como que si yo fuera a una clase de manejo y me dicen que me tengo que poner el cinturón de surá, después salgo de ahí, ¿me lo pongo o no me lo pongo? Los que no se lo ponen tienen un riesgo más elevado. ¿Quién lo hace? Porque se habla ahora del nuevo orden mundial, ¿no? ¿Quién es el que está haciendo testeos en la población mundial con este riesgo de 600.000 muertos, de 15 millones de contagiados? ¿Quién lo hace y para qué? Según tu mirada siempre, ¿no? Bueno, hay una potencia que voy a decir que es escondida a los ojos normales de las personas, porque la gente a veces solamente lo que ve es lo que entiende, pero no investiga, no profundiza, pero hay lo que se llama ese orden mundial, que lo he escuchado, que la posibilidad de ir sacando, depurando, que es horrible decir esa palabra, porque no tienen el derecho, digamos, sobre la vida de las demás personas. Ese orden mundial que tú hablás, que quiere como que concentrar en dejar un cierto nivel de personas en el mundo y exterminar a los más débiles, hay que preguntarle quién después de esos que nadie se va a bajar del caballo, va a salir a arar la tierra, por ejemplo, porque son personas todas sumamente muy importantes y que están para que les sirvan. Claro, eliminan a los pobres, a los laburantes, a la gente rural, o sea, todo eso que según esta mirada de gente, población que no sirve, hay que sacarla y después quién va a hacer laburo, qué hace esa gente, que es la que de alguna manera mantiene los motores funcionando. Luis, se nos ha terminado el tiempo, ¿tenés alguna mirada política del Uruguay, el tema coalición, el tema ley de urgente consideración? ¿Cómo ves el esquema político uruguayo en el futuro inmediato? Bueno, si lo digo con lo del semanario que les publico a ellos, Uruguay está, justo quedó pausado con esto de la pandemia, porque si no se hubieran abierto mucho más rápido, e incluso más lo que hace un ratito te dije de lo que es el mercado a traer trabajo. Incluso hay un pronóstico que les he dado como para la ciudad de Colonia de empresas nuevas que van a venir desde el exterior a instalarse al Uruguay. Políticamente, y va a estar bravo, va a estar bravo. Los sacudones todavía, yo creo que recién empiezan. Eso lo dice cualquier vecino en la rueda de café, che, va a estar bravo, ¿eh? Tirame alguna punta más firme. Lo que pasa es que, viste, yo con la política nunca quise. Hablaste de que se iba a Tarbi y le invocaste. O sea, ¿cae algún ministro más? Sí, bueno, si querés así, más fino, sí, otro ministro más, sí. ¿Va a caer otro ministro? ¿Cuándo? Y antes del fin de año. ¿Y a qué hora? Antes del fin de año cae otro ministro. Antes del fin de año. Pero por una situación conflictiva... Digamos, hasta diciembre, contámela hasta diciembre. Sí, 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 hasta el 31 de diciembre vale la predicción. Pero por alguna situación de conflicto, de líos políticos internos, que hay un quiebre o por cuestiones de decir, bueno, acomodemos las piezas mejor en un ambiente de cordialidad. No, esa segunda que estás diciendo. Cambio de piezas estratégicas dentro del gobierno. O sea, que no es algo traumático. No, no, no. Yo me quedaría toda la tarde, todo el resto del día hablando con Luis Orsi, porque realmente lo conozco hace muchos años, sé el rigor con el que trabaja y a las pruebas me remito, lo que nos ha mandado la Secretaría de Luis Orsi es de todas las predicciones que ha hecho Luis y tantas otras, pero ahora hablando de esto que tiene que ver con el COVID-19, con la langosta y con hechos políticos del Uruguay. Ha sido un placer. Un teléfono o una dirección que quieras dejar por si alguien se quiere contactar contigo. Solo les dejo la página web para que vean todo el material, www.luisorsi.com. Perfecto. Como siempre es un placer recibirte, Luis. Para mí verte a vos también. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vamos con nuestro móvil que está esperando hace unos minutitos. Adelante, Florencia. Marcelo, sí, seguimos en el municipio de Punta del Este, en este caso para hablar con el alcalde, Andrés Jafif, sobre otros temas también muy importantes dedicar a las vacaciones de julio. Andrés, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por permitir comunicar, bueno, unas vacaciones que ya están llegando.